Hola familia, ¿cómo están? De vuelta, bienvenidos a este nuestro video taller. Y lo prometido es deuda, así que comenzamos con lo que es nuestro segundo video taller. Antes de comenzar, es bueno que repasemos un poquitito lo que hicimos en la clase anterior, que fue líneas rectas en diferentes sentidos, horizontales, diagonal, vertical y de distintos lados, de derecha a izquierda, de izquierda a derecha, de arriba hacia abajo o de abajo hacia arriba. Fueron eso lo que hicimos en la clase anterior. Algunos me preguntaron si es que podían usar reglas, la idea es que lo hagan a pulso, así que el que utilizó regla lo vuelve a hacer de vuelta y el que no, bien. Bueno, en esta oportunidad lo que vamos a hacer es tratar de reconocer aquellas figuras geométricas que se asemejen a la forma de un elemento que compone determinado paisaje. El paisaje que elijamos puede ser cualquiera, puede ser rural, puede ser urbano, puede ser un paisaje costero. Lo importante es empezar a reconocer los elementos que componen este paisaje. Por ejemplo, una planta, un árbol, una casa. Tienen que elegir un elemento de un determinado paisaje. Yo voy a elegir un elemento de un paisaje costero. Puede ser un camalote, puede ser un irupee, puede ser algún pájaro, puede ser alguna totora. Voy a elegir una totora, una planta de totora. Vamos a ver cómo se hace una planta de totora. Como podemos observar en la imagen, vemos que la planta no presenta muchas complicaciones a la hora de dibujar. Vemos que tienen líneas muy reconocibles, que son líneas rectas para el tallo, para la hoja. Y una forma que se nos hace familiar. La forma de una salchicha que vemos es la parte donde está la flor y donde se acumula la semilla de esta planta. Bueno, ahora que ya sabemos algunas de las características de esta planta, vamos a proceder a empezar a bocetar, a empezar a tirar algunas líneas y algunas formas en las cuales recordamos que se asemejan a este elemento. Bueno, síganme, yo empiezo a dibujar. Como podemos observar en este dibujo, que ya está en una etapa más avanzada, lo que hicimos fue generar un poco más de presión con el lápiz y remarcar algunas líneas principales. También vamos a comenzar a lo que es con el trabajo del sombreado. Vamos a agregar un poco de sombra en algunas partes de este dibujo, de este boceto, tratando de resaltar algunas partes principales de lo que es esta planta. Y generando también así un fondo. El trabajo ya casi está listo. Solo nos quedaría limpiar un poco con el borrador. Sacar un poco de esa sombra que no nos guste, dejando solamente aquella que creemos que sí están bien. Bueno chicos, bueno gente familiar, llegamos al final de este segundo video. Espero que les haya gustado y nos vemos en la próxima. Hasta luego. ¡Gracias!